Tiritas pa' este corazón partío Tiritando de frío Tiritas pa' este corazón partío Y algo es que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene y qué sé yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Y llévame si quieres a perder A ningún destino y sin ningún porqué Ole Y ya lo sé Que corazón que no ve Es corazón que no siente O corazón que te miente amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir Para qué me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partío ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? Amor, amor ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone?